Gracias por acompañarnos. Iniciamos esta noche con la condición de salud de un pequeñito que resultó baleado en la avenida Lakeshore Drive. A esta hora su condición es grave. El tiroteo se desató en medio de un enfrentamiento entre conductores y Rosario Domínguez está en el Hospital Infantil Lurie con esta alerta local. Rosario, buenas noches. Cuéntanos si la policía ha dado a conocer alguna información sobre el vehículo en el que iba el pistolero. Te escuchamos. Buenas noches, Erika.